No sé porque quieras volver a intentarlo Siempre todo está de mí, así de repente al final un buen día Te doy cuenta que yo no estaba por ti Lloré tantas noches que impullo olvidarte Contigo hace tiempo me vuelto a sentir Tienes gusto y otra piel sobre la boca ¿Cómo quieres que te vuelva a perdonar? Aunque trates de alcanzarme las entrochas Sé que pones a cualquiera en mi lugar Tienes gusto y otra piel sobre la boca Tú no sabes qué se siente aquí en mi piel Un amor que nos unió y no queda nada Tus caricias que no pueden encender mi piel Mejor es que siga por otro camino Si ya ni siquiera te acuerdas de mí Y yo no podemos cambiar el destino Lloré tantas noches que impullo olvidarte Contigo hace tiempo me vuelto a sentir Tienes gusto y otra piel sobre la boca ¿Cómo quieres que te vuelva a perdonar? Aunque trates de alcanzarme las estrellas Se que pones a cualquiera en mi lugar Tienes gusto y otra piel sobre la boca Tú no sabes qué se siente aquí en mi piel Un amor que nos unió y no queda nada Tus carencias ya no pueden encender mi piel Tienes gusto y otra piel sobre la boca Tú no sabes que te vuelva a perdonar Aunque trates de alcanzarme las estrellas Se que pones a cualquiera en mi lugar Tienes gusto y otra piel sobre la boca Tú no sabes qué se siente aquí en mi piel Y el amor que nos unió y no queda nada Mis carencias ya no pueden encender mi piel ¡Hugújate! ¡Súper! ¡Inálcilada, recéndole esa noche! ¡Uh! ¡Vamos queнос стала, Che! ¡Vamos los chicos! Gracias por ver el video.